Este lunes, al mediodía, un menor ha sido detenido por la Guardia Civil en la entrada de su domicilio, acusado de agredir a su compañero de clase en la localidad de Águilas, en Murcia. Hoy martes está previsto que el menor de 14 años pase a disposición de la Fiscalía de Menores. Los hechos sucedieron en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso Escámez. Durante un cambio de clase le propinó dos puñaladas en el tórax a su compañero por la espalda y después de la agresión huyó del centro. La víctima de 15 años tuvo que ser trasladada al Hospital Rafael Méndez, donde se encuentra en estos momentos estable después de haber recibido una intervención quirúrgica. Se trata del segundo ataque con arma blanca que sucede dentro de un centro educativo de Murcia este año, tras la agresión de un alumno a un profesor en un colegio privado en el mes de febrero. Gracias. Gracias.